Ahora vamos a conversar con otro amigo, es el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, el doctor Ignacio del Vecchio. Buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos. Leía el otro día en el diario que una fundación, una organización, una asociación, creo, le reclamaba a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe que declare la emergencia judicial. Es un estudio que tiene algún tiempito y que estaba apuntado al trabajo de los jueces puntualmente, pero eso me disparó la idea de charlar contigo sobre la situación en que está la justicia. Porque hace años que venimos hablando de lo mismo. Yo personalmente estoy más lejos de la justicia, por supuesto, pero no veo muchos avances. No veo muchos avances y quería que vos me cuentes a ver dónde estamos parados, cómo viene la mano, porque me da la impresión que siguen entrando causas, causas, causas en todos los fueros y salen menos. Entonces se sigue agrandando el cuello de botella, achicando el cuello de botella. Es tal cual lo estás avisando vos, esto es claro. El colapso judicial no es nuevo, esto lo hemos también nosotros decretado a través de una asamblea que hicimos hace 5 años atrás. El colapso está y se palpa cada día y cada año. Hay un cuadrito que yo te hice llegar, por ejemplo, que te diagrama notoriamente el incremento de todas las causas. Esto es laboral, ¿no es cierto? Esto es laboral, esto es laboral. Vos fíjate ahí que en este cuadro, está desde el 2005 al 2011 incluido, y hay un crecimiento sostenido. Fíjate vos que en el 2010 había ingresado en materia laboral 20.000 causas. Y en el 2011 hay casi 28.000, un 30% más. Y en el 2012, eso no está en el cuadro, pero ya tenemos los datos, en 3 meses ya existen 8.000 causas nuevas. O sea que si hacemos proporcionalmente lo que nos queda a final de año, estamos llegando casi a los 30.000 causas laborales por año. ¡Qué barro! Obviamente los juzgados se han mantenido en el tiempo. Hoy por hoy en materia laboral hay 9 juzgados laborales. Nosotros el año pasado presentamos por segunda vez un presupuesto para la justicia que lo presentó el Colegio de Abogados y se lo presentó tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo. Ahí se consensuó con el Poder Ejecutivo la conformación de, por ejemplo, de 5 juzgados laborales más. Eso no fue nunca tratado en la legislatura, obviamente por lo que vos referías antes. En la provincia hoy por hoy tiene un déficit realmente... Por una cuestión de plata, de presupuesto. O sea, no hay otro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como colegio? ¿Nos quedamos acá o seguimos pidiendo? Bueno, seguimos pidiendo. Entonces tuvimos una reunión con el actual Ministro de Justicia de la provincia y le decimos, ¿qué hacemos ahora? No le podemos dar una solución de fondo a esto. Hagamos una solución que sea un paliativo. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar a través del Poder Ejecutivo, a través de un mensaje al Poder Legislativo, la conformación por lo menos de un juzgado laboral nuevo y dos empleados más por cada juzgado. Como para tratar de empezar a solucionar el problema de la gente. Obviamente un paliativo, pero esto es... Claro, es un parche. Es un parche, es un parche. Con buena voluntad, con lo que sea, pero es un parche. Es un parche. Porque a ese ritmo de causas, poner un juzgado más, queda a mitad de camino, me parece. Yo me refiero a laboral. En la justicia extracontractual pasa exactamente lo mismo. Bueno, ahora tenemos otros datos. Vos sabés que hace muy poco empezó a regir en materia civil la mediación prejudicial previa y obligatoria. Sí. Por los datos que tenemos, un 20% de esa mediación ha tenido resultados beneficiosos. Así que por lo menos esto implicaría que este sistema está dando soluciones efectivas en poco tiempo. Bueno, y no lo siente. Por lo menos no todo está mal. Creemos nosotros que con el interactuar de los abogados, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y Legislativo, esto de a poco se debería, digamos, ir marchando. Pero bueno, todavía faltan muchísimo. Como dijiste vos, son todos parches. Y bueno, hay que seguir insistiendo a los distintos poderes para que esto se solucione. Ignacio, específicamente lo laboral, ya que tomamos lo laboral de ejemplo, está por allí la idea de también, no sé si llamarle, volvió la industria del juicio a lo laboral, pero está raro el clima en la justicia laboral. Ahí está... Y sobre todo en la provincia de Santa Fe. Sí, sí, específicamente en la provincia de Santa Fe, por lo que he averiguado y he conversado. ¿Es así? La superintendencia de riesgo de trabajo, cuando hizo el balance anual, estipuló que un crecimiento en la provincia de Santa Fe de un 20% más de los accidentes de trabajo. Y en las demás provincias ha disminuido, eso es notorio. En las demás provincias ha disminuido y en Santa Fe se ha incrementado un 20%. ¿Y eso por qué? Puede haber industria del juicio. Yo siempre, cuando la gente me pare, hay industria del juicio evidente, porque un 20% más, ¿cómo puede ser? Digo, bueno, bárbaro, si hay industria del juicio, denúncienlo. Si ustedes ven que en una empresa hay un abogado que los convence a los empleados que se haga los reclamos administrativos y el posterior juicio, y sin, digamos, una enfermedad o sin ningún accidente de por medio, hagan la denuncia. En el colegio de abogados tenemos el colegio de abogados, que es la parte política, que yo soy el presidente. Después está el tribunal de ética, que juzga, digamos, las conductas de los abogados en el juicio de la profesión. Entonces, nosotros queremos velar por el decoro del foro. Y una de las formas es castigando, pero para eso hace falta, sin lugar a dudas, las denuncias de los justiciables. Hablando de hagan la denuncia, hagan la denuncia, en el tema de la industria del juicio en lo laboral, he estado conversando, porque me preocupa mucho, el tema de la seguridad. Y el tema de la seguridad, lo he estado chequeando en off the record, y en el off the record mucha gente se anima a confirmarlo, y no al aire. Dice, bueno, hay como grupos que conforman a algunos policías que trabajan mal, los delincuentes que siempre trabajan mal, y hay abogados penalistas, no todos, algunos, puntuales, dos, tres, cuatro, cinco, que terminan armando y manejando entre policías, delincuentes, alguien que esté en tribunales seguramente, y abogados. Pero me imagino que debe ser la misma regla, es decir, bueno, el colegio tiene que recibir alguna denuncia de que eso pasa para poder intervenir. Ustedes no reciben denuncia de ese tipo. No recibimos denuncia, pero este comentario que vos me haces, también me lo hicieron en febrero, en el Ministerio de Justicia de la Nación. ¿De la Nación? Sí, cuando fui yo a averiguar, me invitaron por el tema del triple del crimen para firmar en el Ministerio de Justicia de la Nación con el Colegio de Abogados un acuerdo como para que empezara a investigar el tema. Ahí en el mismo ministerio me dijeron este hecho que vamos a decir. Obviamente no me dijeron nombres, pero me dijeron, bueno, puede haber abogados involucrados, bueno, si existe, yo lo que le dije al Ministro Alac, si tienen, digamos, el dato concreto, no duden en hacer la denuncia en el Colegio de Abogados que va a ser atendido por nuestros tribunales de ética. Pero son todos comentarios. Claro, bueno, pero mirá, yo no conocía esto que vos nos estás contando, que es muy llamativo. Es decir, esto mismo que yo te estoy diciendo que es el rumor que anda dando vueltas por ahí, llega al Ministro de Justicia de la Nación. Sí, pero no me dijeron nombres. No, no, yo tampoco lo conozco. Yo lo conozco, pero es algo que... Y, bueno, pero vos le dijeron, la denuncia en el Colegio de Abogados para poder intervenir, esto es razonable. Es razonable. Es lógico, ¿no? Bueno, habrá que trabajar sobre eso, ¿no? Por supuesto. En materia de seguridad, el Colegio de Abogados es un actor importante y activo. Cuando subimos nosotros, no solamente estábamos dispuestos la parte gremial, sino también ser una fuente de consulta permanente por la opinión pública. Y dentro de eso, obviamente la seguridad es un primer plano para nosotros. Hemos conformado con varias ONG y sociedades intermedias un grupo que trabajamos en el tema de seguridad. Lo que está claro, que para diagramar una política de seguridad es necesario básicamente dos cosas. Primero, un presupuesto acorde. Otra vez plata. Otra vez plata. Y segundo, que todos los movimientos políticos, ONG y sociedad intermedia estén de acuerdo en llevarse a esa política de seguridad. Yo el otro día lo invitamos del Colegio de Abogados el lunes pasado al Ministro de Seguridad de Capital Federal, el doctor Montenegro. Y fue muy claro. Él dijo específicamente si no existe una política de seguridad sino un presupuesto. Lo mismo que yo te invito a mi casa y digo, mi política es tener las cortinas de mi casa brillantes. Y cuando vos venís a mi casa hay una sola cortina y se cae a pedazos. Entonces, no están invirtiendo en política de seguridad. Y otra cosa básica, la política de seguridad no es un gasto sino una inversión. Hace poquito en un matutino de acá salió de que en todos los lugares públicos se está gastando por desmanes 4 millones de pesos. Entonces, si nosotros tenemos una política de seguridad con un presupuesto digno a lo mejor estos desmanes no van a ocurrir porque vamos a tener más policía, más gente vigilando y demás. O sea que eso es básico. Esto no es un gasto, es una inversión que hay que tomarla como tal. Hay que fijar política de seguridad y en consenso con todos los movimientos políticos y con todas las ONG y Sociedad Intermedial de la Sociedad Rosarín. Bueno, clarísimo el concepto. Me quedó una cosita por comentarte. Sí, te vi pensando. Sí, porque me quedé con... Vos sabés que conozco un caso concreto pero yo digo, es cierto, muchas veces hace falta plata para encarar algunas cosas. Hablamos de la seguridad, hablamos de la justicia que también necesita presupuesto. Ahora, conozco el caso de un juzgado comercial aquí en la justicia en los tribunales de Rosario de una jueza que se tomó licencia porque no se sentía bien, volvió, se tomó otra licencia inmediata porque no sabía si se iba a jubilar o no, después paró, después ahora se tomó licencia y después de todas esas licencias que suman un montón de tiempo donde el juzgado quedó ahí nomás, dice, bueno, ahora me voy a jubilar, no vuelvo más. Y ahora hay que buscar un reemplazante y ahí está el juzgado yendo un poco a la deriva. Me parece que también lo que hace falta es una administración profesional de la justicia. Sin lugar a dudas. Yo un día lo comenté con estas mismas palabras en tu programa, es claro, hoy por hoy la gestión judicial, la gestión la tiene el poder judicial, la tiene la Corte Suprema de Justicia. La Corte no está para gestionar, la Corte está para hacer justicia y dictar sentencia. La gestión la tiene que llevar un órgano profesionalizado sin lugar a dudas. Pero para eso debemos modificar la Constitución Provincial. Por eso es necesario modificarla cuanto antes para empezar a gestionar... Estoy de acuerdo. Hay que modificar, pero para... Ahora van a modificar los impuestos, pero solo para levantar las tasas. Entonces, y hace falta una reforma fiscal también. No vaya a ser que después modifiquen la Constitución y en vez de modificar el funcionamiento del sistema judicial, terminen modificando cualquier otra cosa. No hay que discutir antes a qué justicia queremos. Por eso vamos a estar en los colegios de abogados del día que reformen la Constitución Provincial. La idea nuestra es presentar un convencional constituyente para que esto no pase. Muy bien. Así que... Buenísimo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Hasta cualquier momento.